Ya saben, yo creo que los sentimientos son grandísimos, muy felices. Es un sueño cumplido. Ahora solo queda trabajar, llegar a hacer las cosas de la mejor forma y demostrarle por qué estoy aquí. Hace un par de años ya largo, pasé por aquí a entrenar, estaba en Las Palmas y le dije a una persona que algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local y hoy se me cumple ese sueño. Bueno, yo creo que vengo con la intención de ayudar al equipo en lo que pueda, estar a disposición del cuerpo técnico y yo creo que disfrutar un poco de ese gran club que es el mejor del mundo, así que contentísimo y espero que todo salga bien. Bueno, yo soy un jugador rápido, un jugador inteligente, con buen pie y con muchísima agarra que tienen siempre en los partidos.